Muy buenos días queridos maxituristas, ¿cómo están? Estamos en la estación Alberti de la línea A, parte de la que fue el primer tramo de construcción de la línea en el año 1913, porque el primer tramo de dónde a dónde iba, de Plaza de Mayo, y terminaba en Plaza 11, en Plaza Miserede. Bienvenidos a una estación que ustedes ven acá que tiene mucho color marrón, mucho color marrón acá en las columnas, es porque cada una de las estaciones tenía un color, porque la gente no sabía leer y de esa forma podían saber dónde tenían que bajarse porque sabían en qué estación estaban. Es rara esta estación, ¿no? Porque tengo estación de este lado y del otro lado no tengo una pared, no tengo nada. Bueno, esta es la estación Alberti, que junto con la estación Pasco tienen esa característica. Son hemiestaciones. ¿Eso qué quiere decir? Este lugar donde estamos nosotros es el sur, ese lugar es el norte, entonces Alberti es Alberti Sur, por este lado, y Pasco, que es la siguiente estación, también es una de mis estaciones que está para allá, es Pasco Norte. Entonces, Pasco Norte es la que se usa para ir a Plaza de Mayo, y Alberti Sur es esta que está acá, la que estamos nosotros, que es la que se usa para ir a Primera Junta, o Carabobo, o por ejemplo Plaza Flores, o San Pedrito, todo hacia nuestra izquierda. Bien, ¿qué pasó? Pasco, o sea, en el año 1951, según algunas personas, pero la mayor parte coincide en el año 1953, se dejó de usar las estaciones contralaterales, o sea, la de ese lado y la otra a nivel de lo que es Pasco. ¿Por qué? Por cuestiones organizacionales y funcionales de la línea, según dijeron, pero en realidad esta se dejó de usar, esta sí no se sabe por qué se dejó de usar, pero la de Pasco, el lugar donde estaba la estación, o sea, como si fueran 200 metros para acá, desde esta misma mano, de la mano de la derecha de la cámara, no, yo parqué con la mano, estaba la sede del Partido Comunista, que lo incendiaron, y al incendiarlo rompió todo lo que es la base del edificio, y comprometía la base del subte. Entonces, supuestamente fue por eso, algunos dicen que es porque esta estación de acá donde estamos, la entrada del otro lado estaba muy cerca de la entrada a la bóveda de un banco, o sea, que podían haber robado un banco a través del subte, no sé, nunca quedó muy bien claro por qué se hicieron estas semiestaciones, pero en realidad, casi todo coincide en que el año 1953, que a los fines prácticos del subte, el año 1953 tuvo mucho que ver, ¿por qué? Porque se generaron estas como semiestaciones, que antes eran semiestaciones enteras, y por qué el ramal de carga que tenía la línea B para entrar al abasto, al shopping abasto, dejó de funcionar también por un incendio que se irradió por el túnel, y que, bueno, la suma de gases tóxicos hizo que ese ramal decidieran sacarlo. Entonces, esta es la historia de la estación Alberti del subte, hay, la otra Alberti está, la del otro lado está un poco más adelante, también estas estaciones se asocian, estas dos, Alberti y Pascos, se asocian a fantasmas, porque en la construcción de la línea A en 1913, era tal la necesidad de tener un subte pionero en América, en Iberoamérica, porque antes que en España lo hemos tenido, el subte A, este primer tramo, este es parte del primer tramo, aunque el piso no es el original, obviamente, fue el primer subte que hubo en todo Sudamérica, y el segundo en toda América, porque Nueva York tenía, y nosotros también en el segundo término. Entonces, era tal la necesidad de seguir construyendo, el subte, terminar esta parte, y se construía cielo abierto, porque se abría, se construía acá, y se cerraba y se ponía el techo. Entonces, todo está construido así, por lo menos hasta primera junta, de hecho, hasta primera junta, desde Plaza de Mayo a primera junta. Entonces, en una de esas que estaban construyendo, hicieron mal los cálculos estructurales, y se cayó una vía del techo, matando a seis personas, de las cuales cuatro no fueron reconocidos, pero se trató de solapar todo eso, y dos no fueron reconocidos, porque aparentemente no tenían familia en Argentina, eran italianos, recién llegados así por hace poquito tiempo, inmigrantes, y bueno, el tema quedó tapado. Pero bueno, mucha gente, los que trabajan en el subte, y aquellos que manejan subtes, que los túneles los ven todo el día, todo el tiempo, dicen que les da miedo transitar por acá, porque ven operarios trabajando en las vías, o que la estación vieja los están mirando, cuando pasan por ahí, y la gente misma que va por dentro de los subtes, dice eso también. Así que es todo muy complicado, muy complicado porque realmente, incluso con los trenes viejos, con las brujas, con los viejos trencitos de madera, los subtes de madera que se usaban acá, los belgas, los de Bélgica, cuando pasaba por acá el subte, se apagaba la luz un segundo, nunca entendí por qué, pero siempre pasaba en el mismo lugar, y acá cerca, y eso no me lo contaron, sino que yo lo viví. Ese tema con estos subtes nuevos no pasa, no me va a pasar ahora cuando me suba al subte, que justamente entré para tomarlo, así que realmente tenemos fantasmas, también tenemos una dama de blanco, una embarazada, una mujer que se comprometió con quien iba a ser su marido, ella no quería casarse, no tenía voluntad de casarse, y el día que se casa, de la iglesia viene para acá y desesperada, porque no quería estar desposada, casada con esta persona, viene acá y se tira las vías del subte, y el subte la pasa por encima, la mata, y bueno, existe la leyenda que aparece la dama de blanco, con el vestido de novia, dando vueltas por acá, más que nada en horarios de noche, o sea que tenemos bastantes fantasmas en muy poco lugar, siempre y cuando fuera cierto, pero bueno, lo cierto es que el progreso tenía que llegar a que este tren, este subte, perdón, se armara, no había otra posibilidad más que tener un primer subte, la línea tenía que estar armada, y como tal realmente necesitaban opacar todos aquellos eventos que distorsionaran la idea del subte. Y ahora van a ver algo que quienes vivimos en Buenos Aires lo vemos todo el tiempo, pero van a ver pasar un subte del otro lado, que obviamente no para acá, y va directamente hasta Pasco Norte, que es la estación donde para, por eso va despacito, porque de acá a la próxima estación son 200 metros, menos de 200 metros, ven que ahí va parando, entonces ahí ya va parando, y la estación Pasco está ubicada ahí adelante, les voy a mostrar dónde está, ahí está parando, y nosotros en nuestro subte todavía no vino, mientras que vemos la M estación, y el color de las vías, las columnas, y las paredes, y todo lo que está acá, del color, perdón, se le ve en la cámara, disculpen, el color en este caso marrón que representa a esta línea. Bueno, les mando un abrazo grande a todos y todas, ha sido un placer estar de vuelta con ustedes, sufríbanse los que no lo hayan hecho, comentarios como siempre, son más que bienvenidos, los tomo más en cuenta todo el tiempo, cuando me van diciendo qué hacer, trato de buscar el momento, y trato de ir a la zona que ustedes me plantean, para graficárselo. Y bueno, de a poquito, esta estación se va llenando de gente, hasta que venga la próxima unidad del subte de la línea A. Un abrazo grande para todos y todas, nos vemos obviamente como siempre, en el próximo video.